Sergio Basáñez, falleció durante la mañana de este jueves, así lo dieron a conocer en Hoy. Fue durante la emisión del matutino de la televisora de San Ángel cuando el conductor Raúl Araiza detuvo el show Las estrellas bailan en Hoy, para dar a conocer una sensible noticia para tanto para la familia del actor como para la empresa. Desde el área de baxtaje, el negro Araiza se pronunció con cautela, pues tenía que cambiar radicalmente el humor del programa a un tono serio. Con un rostro afligido, el presentador y actor trató de informar la noticia con un mensaje hacia a quien dijo, fue su amigo. Esto es un programa en vivo y es muy importante para nosotros externar cuando algo sucede. Comenzó el conductor. Queremos externar nuestras condolencias por el sensible fallecimiento de nuestro queridísimo amigo, un enorme actor, el señor Sergio Basáñez. Continuó. Al borde de las lágrimas, Raúl Araiza mandó todo su cariño y apoyo hacia la familia del actor. Él partió hoy, es un actor de grandes telenovelas. De verdad le ofrecemos un abrazo muy grande a toda la familia y queremos despedirlo con o él se merece, con un gran aplauso, pronunció notablemente afectado por la noticia. Mientras todos los presentes en el foro de televisión recordaron a su compañero y le brindaron un fuerte aplauso, el conductor prosiguió con su sentido. Pésame hacia la familia. Muchas gracias por todo tu talento, amigo. Descanse en paz. Sergio Basáñez. Concluyó. Hasta el momento, se desconocen las causas de la lamentable defunción. Sin embargo, se sabe que el actor tenía 51 años. Sergio Manuel Basáñez Rodríguez, mejor conocido en el medio artístico como Sergio Basáñez. Es un reconocido actor mexicano de cine, teatro y televisión que se ha destacado por sus papeles protagónicos en exitosas telenovelas producidas por las dos cadenas productoras más importantes de América Latina, Televisa y Televisión Azteca. Sergio Basáñez nació en el puerto de Poza Rica, Veracruz, el 4 de mayo de 1970. Su familia está conformada por sus padres, Carlos Basáñez y María de los Ángeles Rodríguez Coma y sus hermanos, Carlos y María de los Ángeles. Antes de comenzar sus estudios en la actuación, Sergio había emprendido una carrera como abogado, cursando la carrera en leyes, profesión en la que llegó a trabajar durante algunos años. Sin embargo, el deseo de incursionar en el medio artístico fue una constante en su vida, hasta que a la edad de 23 años decidió cambiar de rumbo para comenzar a perseguir su sueño de participar en la televisión mexicana. Para lograrlo, se trasladó a la Ciudad de México, donde ingresó al Centro de Educación Artística de Televisa, CEA, una escuela de preparación artística en donde los alumnos reciben formación en áreas como el canto, el baile, la actuación y la conducción. Fue en esta escuela donde Sergio dio a conocer su talento con los profesores y productores, motivo por el que en muy poco tiempo se convirtió en un alumno destacado cuya carrera se mostraba promisoria. El actor inició su carrera como actor teniendo participaciones especiales en programas unitarios, entre los que destacó Mujer, Casos de la Vida Real, en 1994 y 1997, y aunque todo parecía marchar bien, en el año 1999 tomó la decisión de cambiar de empresa, para ofrecer sus servicios en televisión azteca, donde trabajó de 1999 hasta 2017, año en el que regresó a Televisa. Después de incursionar en programas unitarios y tener participaciones especiales en algunas telenovelas, el actor recibió la oportunidad de participar en cuatro telenovelas en años consecutivos, iniciando con Morelia, en 2005, y finalizando con La Mentira, en 1998. Gracias.